Esto, sabemos la realidad, la situación de Bailón Parque. ¡Viva el mototaxismo! Señores del ESMAD, ustedes tienen su comida segura, su cuelgo es seguro. Ustedes no tienen por qué razón protestar. Nosotros sí, somos un pueblo, somos el pueblo que mueve el comercio, somos el pueblo que mueve la ciudad. El mototaxismo le ha servido a Bailón Parque durante nueve años y hoy lo quieren liquidar. ¿Dónde estuviera Bailón Parque si el mototaxismo no existiera? ¿Dónde estuviera la ciudad si el mototaxismo no prospera? Grabe para que grabe la verdad. Yo quiero que usted grabe la verdad. Yo quiero que usted escuche la verdad.